Música 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 Bien, agradecido una vez más a toda esa gente maravillosa quien nos ve y nos sintoniza a través del canal de YouTube de Rigoberto Palencia, Javi Salazar, como siempre, un gran saludo para ti, Rigoberto Palencia, quien le está brindando, orientándolos, acerca de su programa El Show Hípico, con la bienvenida, Javi. Gracias, una vez más un saludo a toda esa fanática de Hípica que nos sigue a través del canal de YouTube El Show Hípico y bueno, tratemos de llevarle un contenido muy especial este fin de semana con respecto al 5 y 6 nacional e internacional, gracias a la superintendencia del señor Antonio Álvarez. Así es, agradecido como siempre al superintendente de actividades hípicas, el señor Antonio Álvarez y a todo ese equipo, ese equipo que conforma dicha superintendencia. Bien, vamos rápidamente, Javi, a hablar del ejemplar retirado que hay hasta los momentos. Sí, bueno, se comentaba esta mañana. Esta mañana se comentaba. El posible retiro del caballo de Grey Danes, a la altura de la tercera válida para el 5 y 6, ya que estuvo en el aparato y pues a revisión... Se comentaba. A revisión veterinaria, yo aprobaría si está o no debidamente retirado. Eso es correcto. Bien, háblanos acerca de la información, la orientación hípica que les tiene a toda esa fanaticada hípica y por supuesto se va a certificar la segunda carrera de los aprendices. Sí, sí, efectivamente. Esta por nada promete bastante a pesar de que son 11 competencias. Saltería una para completar la docena, como decimos. Eso es correcto. Por lo que al menos. Bueno, sí, en la segunda carrera de aprendiz, este domingo 7 de noviembre, ya estamos en diciembre, sí. No, tan solo un mes. Tenemos un olor a yaca, ya a la edad, como diríamos. Bueno, esta primera competencia me voy a quedar con la Yego Osaka, conducida por Jefferson Contreras. Aprendí que promete mucho, muy trabajador, muy galopador. Un muchacho que de verdad, yo diría que se pierde de vida por su desempeño de trabajar y su ansia por comerse, digamos nosotros, la profesión. Ya, sí. ¿Qué te gusta a ti? La orientación para las carreras no válidas, para el juego del 5 y 6. En la tercera competencia, en distancia de 1.100 metros, nos vamos a quedar con el debutante de Jaime Luis Lugo, de la cuadra de Miguel Cortés. Este número 5, el ejemplar Fast Black. Número 5, vuelven los colores del Estud de Elena, del señor William López y Jaime Pérez. Con este número 5, Fast Black, número 5. Ha trabajado muy bien en cancha, se ha visto bien. Este número 5, Fast Black. En esta tercera competencia, en distancia de 1.100 metros, nos quedamos con este Fast Black. En lo que será las carreras no válidas, la orientación y pica que usted merece, tanto de Javi Salazar como de Rigoberto Valencia. Óptica Vencal. Tenemos lo que usted desea de acuerdo a sus gustos o sus necesidades. Desde lentes para sol, como lentes recetados para su trabajo o descanso, examen computarizado, monturas, los mejores precios y promociones en óptica vencal. Estamos ubicados en la avenida Hurtaneta, esquina de Torre Averoes, edificio Lander Planta Baja, lo mejor para la salud de sus ojos en óptica vencal. Dulcería Amina Rolf, panes dulces y salados, cachitos, las mejores pizzas, perros calientes, hamburguesas, en postres, los mejores. Atendido por sus propios dueños, contamos con delivery a través del 0-424-134-8727. En Alta Vista Katia, los esperamos. Mejora tu salud en los sistemas respiratorio, circulatorio, inmunológico, nervioso, óseo, reproductivo y sexual, con tratamiento natural, y lo más importante, sin riesgo de infarto, si sufres de hipertensión. Ven a la consulta homeopática y evalúa tu estilo de vida. Previa cita, celular 0-414-563-5221, con la homeópata Consuelo Robles. Bien, y continuamos con el show hípico, digo, a disfrutarse la jornada válida para el juego del 5 y 6, sin hablar mucho, pero vamos al pronóstico de las primeras, tres válidas para el juego del 5 y 6. Sí, señor, vamos con el pronóstico, la orientación que tanto le gusta, la recomendación que tanto le gusta a esa fanaticada hípica, recordándoles que tienen que sellar el 5 y 6, a jugar y a ganar con el 5 y 6, tanto nacional como internacional, emoción y diversión que paga. Primera válida para el juego del 5 y 6, en distancia de 1.400 metros. Yo me voy a quedar con una triple fórmula, una orientación encaminada para, si usted quiere sellar ese cuadro del 5 y 6, vamos a quedarnos en el primer término, con este número 2, Sainte Basis, el número 2, ejemplar del Estud San Remo, del señor Anuncio Stankieri, que conduce el buen aprendiz Berlín Infante, anda bastante bien en cancha este número 2, Sainte Basis, el número 2, trabajó muy bien el kilómetro y la presentación impecable del señor Rubén Lanz. Como segunda marca, sin orden de preferencias, el número 11, Royal Honey, número 11, ejemplar del Estud Gimnasio, que conduce Jaime Luis Lugo, de la cuadra de Giovanni Alessandrino, en su última tan solo nueve cuerpos y medio, de la yegua cristalina, esta número 11, Royal Honey, y la número 12, es una de las que yo pienso que está bajada de agrupación, esta del Centauro, que conduce Jonathan Herrera, de la cuadra de Alcides Abreu, 2, 11 y 12, en lo que será la primera válida para el juego del 5 y 6, en la segunda válida, en distancia de 1.100 metros, carrera con bastante, pero bastante velocidad, pueden sorprender las que pueden correr de atrás, el número 1, Monterro Bresuna, la que conduce, la que conduce, perdón, Daniel Coa, de la cuadra de Ricardo Rosillo, esta es la que puede atropellar en los metros finales, la número 3, la llevo a Yokohama, número 3, la del Estuyaneri, y vamos a desearle el mayor de la suerte, a nuestro hermano Henry, Julio, a nuestro padre putativo, el señor Efraín, con esta número 3, Yokohama, que conduce Arnaldo Chirino, de la cuadra de David de Palencia, mi hermano David de Palencia, en su última arribó y montadita, tan solo tres cuartos de cuerpo, de la ganadora Princesa Gabriela, y no nos vamos a caer con la número 8, la iba Second Illusion, la que conduce el aprendiz John Exo Bermúdez, ya le tomó el pulso, a esta de la cuadra de Gabriel Márquez, el número 8, Second Illusion, 1, 3 y 8, en lo que será la segunda válida, para el juego del 5 y 6, y en la tercera válida, en distancia de 1300 metros, la orientación, la recomendación que usted quiere, en esta tercera válida, el número 3, General Soldier, el número 3, conduce el Bebo, el Junior, Jaime Lugo Casanova, anda bastante bien, arribó a tan solo dos cuerpos, y un cuarto del ganador New Star, en su última oportunidad, el número 4, Arenado, pendiente, con este ejemplar, que conduce Edgardo Arevalo, de la cuadra de Ramón García Mosquera, le colocan las gringolas, a este número 4, Arenado, y el número 9, otro que tienen que estar, bastante pendiente, con este ejemplar, Sean Flying Gold, el número 9, Álvaro Batilio, final de la cuadra, de Manuel Pérez, 3, 4 y 9, en lo que será la tercera válida, para el juego del 5 y 6, no sin antes, invitarlos, a que sellen su 5 y 6, tanto nacional, como internacional, emoción, y diversión, que paga, bueno, bastante interesante, información, en las tres primeras válidas, y dejándote la mayor de la suerte, voy con la primera válida, para el juego del 5 y 6, me gustan 3, llevas en esta competencia, en orden numérico, la voy a indicar, así con, en esta base, con el número 10, la llevas Global Sport, conducida por Carlos Briceño, ya lo vimos, entre semana que hizo, el muchacho, uno o dos, felicidades a Pinto, nuestros colegios, eso es correcto, la número 12, la llegó a Star Trek, conducida por Jonathan Herrera, y esta llegó a Magic Victory, que conduce a su representado, Eduardo Casito, con mucho chance, diríamos, Magic Victory, Magic Victory, me acordé la semana pasada, y ahora está en su logra, digamos que, cuando estén, narrando, y escuchemos por TV, porque por TV, es que tú puedes ver las carreras, ¿verdad? Claro que sí, es donde tú ves las carreras, y escuchemos, pasando Magic Victory, una Magic Victory, y ya está, vamos a celebrar, y la ponemos en el cuadrito, porque no nos podemos caer, en esta primera válida, para nada, si pegamos la primera válida, las demás, digamos que son fáciles, la segunda válida, sé con ilusión, me gustaría darla como línea, con su otro representado, de Néstor, así es, pero no, no la voy a indicar de línea, porque corre Yokohama, de su hermano David Palenzo, es así, a quien también enviamos, suerte con su representado, estas dos, para la segunda válida, el siete, Second Illusion, y el tres, Yokohama, para asegurar, asegurar esta segunda válida, la tercera válida, bueno, me gustan en primer término, de Grey Danes, ojalá que, no sé qué pueda pasar, estamos en el transcurso de la semana, es día miércoles, es día noviembre, perdón, me gustan, tres, dos animales, de Grey Danes, reaparece, ya lo he visto, un poquito, animado, en cancha, ya lo he visto bien, este caballo, que bueno, su último, la participación, fue digamos, que, regular, ahora conduce Capriles, el caballo, de gallo, fue vendido, para, para la cuadra, de Marquez, de, sí señor, de Juan Marquez, Juan Marquez, este caballo, fue negociado, bueno, y esperemos, que, que reaparezca, en grande, lo voy a acompañar, con el número, tres, General Sol, de que, su última, ya dijo, que sí, se encontró, a New Star, pero, ya la raya, estaba, acá, y era así, conduce, el Pochito Lugo, y, vamos a asegurar, con eso, en esta tercera, valía, para poder, el 5, el 5, sin antes, de pedir el segmento, vamos a ver, la entrevista, que le realizáramos, al entrenador, José Gregorio, Rodríguez, José Gregorio, Rodríguez, llevados presentados, este fin de semana, como lo son, Arroy, y el caballo, Morden Boy, sí, señor, vamos con la entrevista, y, ya volvemos, como siempre, por aquí, por aquí, por aquí, por el show, el show, y pico, y el show de entrevistas, así es, y continuamos, desde el fórum, la rinconada, con el show de entrevistas, esta vez, le tocó el turno, al entrenador, José Gregorio Rodríguez, un gusto, cómo está, traigo, y ahora, nos va a informar, sobre la continuación, de los ejemplares, que presenta, para este fin de semana, acá, en el fórum, la rinconada, como lo es, en la cuarta valia, para los de 5 y 6, el número 3, Arroy. Bueno, este es un caballo, que se siente, extraordinariamente bien, en cancha, viene de ganar, buscaremos seguir, la racha con él, igualmente, con el caballo, no es del gol, ya no es extraordinariamente bien, los caballos, se mantienen muy sanos, y, deberían de ponerlo, en los cuadros, los dos, porque no había caído, y, apoyando el 5 y 6, a nivel nacional, y el equipo nacional, el dato muy curioso, el muchacho, Carlos Briseño, aprendí, ganador destacado, la semana pasada, lo viene haciendo muy bien, y, le cedieron la monta, a este caballo, Nordengol, quien descarga, 4 kilos, si, es por decisión, del propietario, que son grandes amigos, y él lo ha corrido ya, y lo vuelve a montar, y el caballo, con bastante oportunidad, y estará diciendo, con toda seguridad, la carrera, Dios me diga, bueno, agradecido por la entrevista, al rey, gracias, un placer, mucha suerte, para este fin de semana, dispongo a ustedes, las cámaras, Ricardo Panejo, bien, y como siempre, continuamos por aquí, por el show hípico, a través del canal, YouTube, de Rigoberto Palencia, suscríbase, dele a la manito, dele me gusta, con esa extraordinaria, información, de orientación hípica, para el juego, del 5 y 6, usted tenía, por ahí las líneas, tanto de Pati Rivas, como las, líneas de, hípica con clase, la señora Carmen Sarmiento, a quien le damos, un cordial saludo, a través de las cámaras, del show hípico, la señora Carmen Sarmiento, popularmente, como hípica con clase, arroba hípica con clase, hípica con clase, nos recomienda, en la cuarta válida, el caballo, número 3, carro, y en la quinta válida, el número 10, el de Álvaro, conducido por su pleno, así es, esa es la información, de hípica con clase, sígala, sígala, arroba hípica con clase, mucha suerte, la señora Carmen Sarmiento, quien dirige esta página, prestigiosa, que nos reparte hipismo, a través de las redes sociales, como lo es hípica con clase, bueno, y la señorita Pati Rivas, a quien tuve el honor de conocer, a quien tuve el honor de conocer, así es, por su medio, y de verdad, muy agradable, esta muchacha, y como yo le decía, ella le comentaba, es agradable, ver mujeres, en el ambiente hípico, cada vez se unen, va, a esta industria, hípica, a este bello deporte, como lo son las carreras de caballo, y nos recomendó, hermano, hizo hasta un baile, un posible baile, para adivinar, quien era su líder, y yo, yo lo sé, y no es nada más y nada menos, que en la sexta baleada, la número siete, la llegó a tres en Jerusalén, esa la tienen, esa la tienen bastante, arroba, soy pati, ya lo dijo, así se conoce, en el, en el twitter, arroba, soy pati, ya lo dijo, así que, saludamos, y un beso, para esa bella dama, quien está, compartiendo, el twitter, con toda esa, afición hípica, y disculpa, Diego, que te interrumpa, me agradaría también, indicar la línea, de la muñeca del hipismo, cual le envío un saludo, Jean Marie, Jean Marie, Jean Marie, Jean Marie, como se le conoce, en el ambiente, la muñeca del hipismo, eso es correcto, pero, no me dio su línea, entonces no la voy a indicar, estamos pendientes, para la otra semana, Jean Marie, un saludo, un abrazo para ti, bueno, incluyéndose mujeres, y más mujeres, vale, a este medio, un bello medio, un espectáculo, maravilloso, hermoso, bueno, ustedes vieron, la semana pasada, el Simón Bolívar, espectacular, clásico, bajo la batuta, de nuestro, superintendente, superintendente, de actividades hípicas, el señor Antonio Álvarez, y toda esa comitiva, quien hizo, un maravilloso, espectáculo, la semana pasada, y por supuesto, todas estas semanas, que le siguen, ese maravilloso, ese espectáculo hípico, del Simón Bolívar, lo ganó Lusitano, háblenos acerca de Lusitano, Lusitano, la edición 75, del clásico Simón Bolívar, este caballo, no se vio, mal, desde todo concepto, al contrario, el caballo, corrió 2,400, y quería seguir corriendo, quería seguir corriendo más, increíblemente, este caballo, entrenado por, este ha sido un amigo, Elí García, Elí García, tanto el papá, como Elí, un saludo a toda, esa familia García, como lo es Robinson, el señor Elí, popularmente conocido, como el Dr. Chapatín, y Elí, bueno, mis felicitaciones, para la cuadra 23, ya teníamos una foto, con el Capataz, David Hernández, un gran amigo también, de nosotros, ya que, bastante hicimos camas, en esa cuadra, en la época de aprendiz, es así, es así, bueno, que le ha agradado a usted, en las tres, últimas válidas, para el juego del 5 y 6, para final, por supuesto, para finalizar, perdón, el, nuestro espacio, el show, hípico, bueno, volviendo al tema, el pronóstico, Rigo, cuarta válida, para el juego del 5 y 6, sin antes, mencionar, la carrera anterior, es la primera, del pool de 4, también se está poniendo, interesante, el pool de 4, bastante interesante, se está poniendo, sobre todo, la última tanda, sí señor, vamos a poner, este caballo, o incluir en la jugada, desde el cuadrito, y también la jugada, del pool de 4, este número 8, Nordengol, conducido por Carlos Briceño, y el número 4, Moni Estrón, caballo, que en su última, si se quiere, no digamos, que vale para el movimiento, del hotel, ya que fue una carrera especial, para aprendices, al final, de la jinete de aprendices, esta vez, lo conduce, Gardo Areva, lo juega a las manos, de Gardo Areva, y yo pienso, que este caballo, puede atropellar, con éxito, en esta competencia, cuarta válida, para el juego del 5 y 6, respetando, el chance, de los demás, como lo son, Mr. He, que puede correr en punta, de Micchia, el caballo, Grand Weston, Arrow, que fue el de nuestro, el treitado, José Gregorio de Obrilla, Zambuco, que también tiene, muchas chances, pero yo me voy a quedar, con estos gols, en primer término, el número 8, Norden Gold, y el número 4, Moni Estrón, conducido por, Edgardo Areva, pasamos a la quinta válida, para el juego del 5 y 6, en distancia, de 1400 metros, y yo me voy a quedar, en primer término, con este caballo, Rey Vulcan, me gusta bastante, este caballo Rey Vulcan, conducido por, Jaime Lugo Jr., de la cuadra de, de Radano Santamaría, de la Escuela de Mediembros, en estos caballos, están corriendo una barbaridad, bastante, bastante, para mi caballera, me quedé impresionado, con la victoria de Talleres, y el número 1, magnánime, ya que vengo meses, siguiendo, lo que el cambio de estado, lo he visto muy bien, en la cuadra, José Gregorio de Perala, en que le enviamos un saludo, también, conducido por Robert Capriles, que no se le ha bajado, eso es correcto, ya de, incluso Robert, tenía ya, semana, creo que ya un mes, trabajando, trabajando, y le esperamos la carrera, y bueno, aquí está, participa en esta quinta válida, el número 3, Rey Vulcano, y el 1, magnánime, en esta quinta válida, sexta válida, para el juego, el 5 y 6, la carrera que nadie quiere perder, la carrera de levantar las manos, y la carrera de acertar los 6, en el juego del 5 y 6, y el 9, me voy a quedar con esta, el número 7, 3 en Jerusalema, ya veíamos, la entrevista a Carlos Álvarez, lo que nos decía, acerca del cansa de esta yegua, de lo que hubo, la gran fortaleza, y el segundo término, me voy a quedar con la número 10, esta yegua, Queen Banimar, conducida por Dios de Fersondía, extraordinario aprendiz, extraordinario muchacho, que ha ganado unas caderas increíblemente, y bueno, apostamos toda la suerte, al parroquiano, de allá de la parroquia de San Juan, como lo es de Fersondía, popularmente del Guaracá, yo soy de Artigas, pero él es vecino mío, constantemente, bueno, se topan, prácticamente, bueno, el número 7, está en Jerusalén, y el número 10, Queen Vanemar, para esta sexta válida, les ruego el 5 y 6, que te gusta, que yo ver con, vamos a orientarlos, en esta, cuarta, quinta, y sexta válida, en la cuarta válida, en distancia de 1300 metros, este número 8, Northern and Gold, número 8, Rosmiterán, el propietario, de este ejemplar, número 8, Northern and Gold, vamos a desearle, la mayor de la suerte, el mayor de los éxitos, a este muchacho, también, Carlos Briseño, José Gregorio Rodríguez, quien es un pozo de fe, con sus dos ejemplares, tanto con Arro, como este número 8, Northern and Gold, vamos a indicarla, de fija, de línea, este número 8, Northern and Gold, el número 8, en lo que será, la cuarta válida, para el juego del 5 y 6, recordándole, que esto solamente, es una orientación, una recomendación, que le damos nosotros, en el juego, del 5 y 6, pasamos, a lo que será, la quinta válida, en distancia de 1400 metros, lo vamos a indicar, hasta tres animales, el número 1, magnánime, número 1, ejemplar, que lleva, la conducción perfecta, de Robert Capriles, de la cuadra, de José, Gregorio Querales, a quien le deseamos, la mayor de la suerte, este ganó, en otra cuadra, la de José Rafael Rojas, ahora presenta, José Gregorio Querales, el número 3, Rey Vulcano, número 3, ejemplar, que conduce, el Pocho, el Pochito, Jaime Lugo, Casanova, de la cuadra, de Radamé, Santa María, anda bastante, bien en cancha, este número 3, y el número 6, no se vayan a caer, con el que conduce, Jefferson Díaz, de la cuadra, de Omar Oviedo, de nuestro gran amigo, Julio Rodríguez, este número 6, May Junior, de May, de número 6, 1, 3 y 6, en lo que será, la décima competencia, y en la última, la de recoger los bates, la de los grandes acumulados, la que todo el mundo, quiere, desea y aspira a ganar, en distancia de 1100 metros, 4 para mí, la superfecta de cierre, el número 2, Hot Water, número 2, bastante chance, en su última, se perdió a nariz, de la ganadora, Trébol de Arte, punteando, todo el recorrido, está el número 2, Hot Water, el número 7, Stren, Jerusalema, habla maravillas, de esta yegua, castaña, que conduce, Robert Capriles, desde la cuadra, de Carlos Álvarez, el número 9, Guaranuestra, que puede ser, la sorpresa, de la competencia, y el número 2, se la lleva, Clacatleya, número 12, la de nuestro gran amigo, nuestro pana, el señor Calil, el doctor Calil, esta número 12, Clacatleya, número 12, 2, 7, 9 y 12, en lo que será, la última competencia, del programa, bueno, esto fue todo, por el día, de hoy, hoy, una, hoy, para el día domingo, la buena orientación, de, este, nuestro programa, el show hípico, su despedida, mi pana, Javi Salazar, bueno, si, agradecer una vez más, por, por, por las visitas anteriores, de nuestro programa, que les fuimos llevados, para el clásico, Simón Bolívar, bueno, estén, disfruten del show hípico, programa que, semana a semana, venimos haciendo, con mucho humildad, para ustedes, los oyentes, los que siempre, están con sus revistas, ahí, apuntando sus gatitos, vamos a ver, que escuchamos aquí, que vemos allá, en nuestro juego de 5 y 6, nuestro loto hípico, full de 4, nuestra jugada exótica, porque de eso se trata, pues, de orientar al público, de darle las recomendaciones, no nos basamos de esto, con, con finales de lujo, ni nada, sino la, la aportación, de que usted también pueda, no tener, no estar aquí, pero si, hacerse, acreedor de, de informaciones como esta, es así, es así, a través de, de nosotros, nuestro canal YouTube, Rigoberto Valencia, y, posteriormente, nuestro programa, de hoy. Así es, bueno, la nota destacada, se me había olvidado, Elvis Quinta, a las notas hípicas, voy, en lo que será, la séptima competencia, el número 8, Second Illusion, la nota destacada, de las notas hípicas, porque, a las notas hípicas, voy, de Elvis Quinta, bueno, eso fue todo, por el día de hoy, para este día domingo, a sellar el juego, del 5 y 6, tanto nacional, como internacional, emoción, y diversión, que paga, se despide, Rigoberto Valencia Jr., Javi Salazar, como siempre, espectacular, y muy buena, valiosa información, de, el show hípico, a través, del canal de YouTube, suscríbase, dele a la manito, dale me gusta, a la información, del show hípico, a través, del canal de YouTube, de Rigoberto Valencia Jr., feliz día, feliz semana, y mucho éxito Venezuela, Óptica Bencal, tenemos lo que usted desea, de acuerdo a sus gustos, o sus necesidades, desde lentes para sol, como lentes recetados, para su trabajo, o descanso, examen computarizado, monturas, los mejores precios, y promociones, en Óptica Bencal, estamos ubicados, en la avenida, Hurtaneta, esquina de Torre Averóes, edificio Lander, Planta Baja, lo mejor, para la salud, de sus ojos, en Óptica Bencal, Dulcería Minarolf, panes dulces, y salados, cachitos, las mejores pizzas, perros calientes, hamburguesas, en postres, los mejores, atendido, por sus propios dueños, contamos, con delivery, a través del, 0424, 1348727, en Alta Vista, Katia, los esperamos, mejora tu salud, en los sistemas, respiratorio, circulatorio, inmunológico, nervioso, óseo, reproductivo, y sexual, con tratamiento natural, y lo más importante, sin riesgo de infarto, si sufres de hipertensión, ven, a la consulta homeopática, y evalúa, tu estilo de vida, previa cita, celular, 0414, 563, 5221, con la homeopata, Consuelo Robles, óptica, vencal, tenemos lo que usted desea, de acuerdo a sus gustos, o sus necesidades, desde lentes para sol, como lentes, recetados, para su trabajo, o descanso, examen computarizado, monturas, los mejores precios, y promociones, en óptica, vencal, estamos ubicados, en la avenida, urtaneta, esquina de torre, averoes, edificio lander, planta baja, lo mejor, para la salud, de sus ojos, en óptica, vencal, dulcería Amina Rolf, panes dulces, y salados, cachitos, las mejores pizzas, perros calientes, hamburguesas, en postres, los mejores, atendido, por sus propios dueños, contamos, con delivery, a través del, 0424, 134, 8727, en Alta Vista, Katia, los esperamos, mejora tu salud, en los sistemas, respiratorio, circulatorio, inmunológico, nervioso, óseo, reproductivo, y sexual, con tratamiento natural, y lo más importante, sin riesgo de infarto, si sufres de hipertensión, ven, a la consulta homeopática, y evalúa, tu estilo de vida, previa cita, celular, 0414, 563, 5221, con la homeópata, Consuelo Robles, y después, las a las a las a las. a las a las a las a las, se abraan, Gracias por ver el video.